Hola, soy Rafa, Rafa Sarmiento, coach en PNL, director de la empresa íntegramente. Ahora, vamos a hablar de este apasionante tema que seguramente ahorita por el tema de las olimpiadas o a la gente que le gusta el deporte, has escuchado la palabra coach o coaching. ¿De qué se trata? Coaching viene del verbo en inglés to coach, que significa entrenar. Coaching, tenemos muchas definiciones de muchos colegios. A grandes rasgos, coaching te lleva de un estado actual, de un estado limitante, de una zona de confort, donde analizamos y profundizamos en todas tus debilidades, todas tus áreas de oportunidad para poderte llevar a un estado ideal. Coaching es un estilo de vida. Coaching lo puedes aplicar en tu vida cotidiana para que puedas lograr resultados, metas, propósitos, objetivos. Mi nombre es Rafa Sarmiento, me puedes encontrar en Facebook o en mi página www.integramente.com.mx